Bueno, nos vamos a Yonkers en Nueva York, donde el departamento de policía arrestó a dos personas en un refugio para migrantes por presuntamente obstruir la respuesta de conducta desordenada. Los detenidos fueron identificados como Arnald Kent y Yanilet Hernández. Uno de ellos supuestamente actuó de manera violenta contra el personal a cargo de la seguridad del albergue. Tras imponerse una multa, fueron liberados y deberán comparecer ante un tribunal por resistirse al arresto, obstrucción y alteración del orden público. Gracias por ver el video.